cómo se encuentran familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador el presidente de la república nadie bukele tiene una de las características que yo destaco si usted se va a reunir con nadie bukele le voy a decir que nunca va a perder el tiempo nunca es para salir y tomarse una foto y para que apaciguar algún tipo de luchas y rencillas que encuentre no nadie cada vez que alguien un colectivo se reúne con nadie siempre es para solucionar las cosas al menos eso yo le he dado seguimiento a las cosas antes serén se reunía con todo el mundo y no resolvía nada pero nadie si bien es cierto no recibe el cachimbasal de gente pero el tipo cuando recibe a alguien quiero decirle que prácticamente ese colectivo de por hecho que ya encontró solución a sus problemas y eso es el punto de las pensiones las pensiones tenemos también a roswell si no me recuerdo así se llamaba hicimos un programa con él yo creo que lo voy a traer otra vez roswell si me escuchaba por perder perdí mi whatsapp y los números y todo eso fíjate porque no les he contado muchos de ustedes probablemente me escriben mi whatsapp pero mi teléfono se murió y yo no quiero instalar whatsapp porque este papasote y yo hemos vivido mucho 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 así que hasta que encuentre repuesto voy a volver a tener whatsapp por eso es que tal vez muchos me han escrito y no les puedo contestar pero dicho eso dice lo siguiente alerta pueblo salvadoreño la batalla por la eliminación de las a fp será una batalla a muerte con los poderes fácticos dueños de las a fp debemos respaldar y acompañar al presidente bukele al presidente de la asamblea ernesto castro y a la bancada cian será una batalla a muerte así es como lo dice roswell que es una de las personas que más se ha destacado de esto incluso le dijeron que le iban a quitar el puesto en aquellos entonces que estaban los dipurratas y miren el tipo se pudo haber quedado sin trabajo pero saben que le hizo pecho y siguió el tipo adelante parte de los titulares es presidente bukele se reúne con representantes de los sindicatos para analizar la reforma de las pensiones así que esto es lo que está haciendo ahora el presidente de la república nadie bukele como se lo vuelvo a decir aquí no se trata de que nadie simplemente va para tomarse la foto el tipo cada vez que va a hacer algo y que va a dar solución es que se reúne con el colectivo vuelvo a decirlo no recibe el cachimbo sal de personas pero cuando el presidente bukele reciba un grupo créame que es porque ya tiene la solución de cómo lo va a hacer pero es importante que nadie haga eso que prometió la izquierda haga eso que prometió la derecha y que no hicieron escuchar a los sectores de la población y solucionar sus problemas la izquierda decía que venía del pueblo pero nunca escuchó los lamentos ni las quejas de la población arena decía que iba a solucionar los problemas pero tampoco lo hizo uno no escuchaba y el otro no hacía ahí están las consecuencias nuestro bukele nuestro dictador así que brothers bueno ahí le dejo ese ese anuncio ya prácticamente van a eliminar las a fps y va a haber un nuevo sistema muchas gracias recuerde que usted puede ver precisamente el vídeo que usted está viendo en pantalla hoy se trata el vídeo en nuestro canal aunque duele sb solo que es aceptados en el salvador hay tabú usted cómo reaccionaría si su hermano si su familia le dice mira soy gay realmente lo aceptaría como es ese proceso aunque duele sb muchas gracias por todo hasta pronto